qué tal gente muy buenas tardes hoy quiero hacerles una vídeo reseña de brawl y de bombol y de transformers cyberverse que pertenece a una línea de test buam desafortunadamente la segunda vez que te otorga este vídeo ya que nunca me llaman y mandan mensajes excepto cuando me pongo a grabar e interrumpió una ya casi para finalizar este vídeo que por sí es un vídeo muy corto sin más por qué quejarme vamos a entrar al detalle primero quisiera entrar con probable que es el favorito de muchos él tiene a diferencia de los otros un este pequeño gimmick que que son sus cañoncitos ya típicos de pro lo que hay que hacer es subir este espejito hacia arriba y sacar estas cositas que son como el efecto de disparo y aquí tenemos a pro desafortunadamente no viene con con una articulación no tiene articulación en los brazos ni de cabeza ni de las piernas y por la parte de atrás vemos que se ve toda la ingeniería verdad para transformarlo en su modo vehículo es muy muy sencillo bajamos esta parte del vídeo hasta que haga un pequeño clic y ahora bajamos esto de aquí y listo tenemos a nuestro por convertido en su modo patrulla vemos que en carrito también tiene muchos detalles obviamente este azul que son como un azul metallizado sus poquitos la clásica insignia autobot las luces de patrulla limpia parabrisas incluso hubiese o genial que aquí en las puertas pusiamos un poquito de azul o detalles en las llantas del igual el mismo con el otro lado para transformarlo en otras en un robot es muy muy sencillo y muy divertido aquí en este escape nada más lo apachurramos y listo para sacarlo hay que jalar esta parte de aquí pero un poquito fuerte y listo tenemos a nuestro pro con su efecto de disparo y si vemos un ingenio ahora vamos a entrar con bombol y bombol y la diferencia de productión articulación aunque sean los brazos con su clásica arma que la posición va a transformar de saber es este aguijón con el cual paralizaba vemos que también está lleno de detalles su caída con su cara pero muy parecida a lo que vimos en el modelo de animación su logo todo en del pecho estas líneas del camaro y para transformarnos es un poquito más ingenioso agarramos este pie lo giramos y luego agarramos este pie y lo giramos y más que en automáticos de esta parte y quedó listo igual hubiera sido genial que tuviera detalles aquí en la parrilla en los pocos y nada más porque no tenemos más o acá en los pocos traseros en las llantitas pero pues aún así se ve muy bien tiene una transformación muy divertido muy sencillo y para volverlo a bajamos sus cañoncitos bajamos esto bajamos todo lo demás ya vemos que están los dos los dos lucen muy bien juntos en tu repisa los puedes poner el creme que se van a ver bastante bastante bien vamos a hacer una comparación rápida con sus hermanitos de que tendría megatron este ya saben únicamente quedar a los pies y llevar todo ensamblaje hacia arriba y atoramos y ahora con óptimos igual vamos a entrar en detalles porque ya lo ya los diseñamos en un vídeo pasado vemos que los cuatro en su modo vehículo lucen bastante bien obviamente no están escala casi todos comparten el mismo tamaño y son casi casi iguales y en modo robot igual volvemos a convertirlos a todos nada más hay que girar esta parte no nos permite mucho mejor igual giramos esta parte giramos esta parte y listo todos están transformados vemos que puntos lucen muy 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 bien este digo son figuras sencillas son figuras básicas realmente van de girizos a un público más pequeño pero yo creo que no por eso hay que hay que hay que desaprovechar estas figuras de repente escasean yo anduve buscando a will ya que es realmente lo dejé pasar y ya no lo he vuelto a ver puede conseguir un también está en esta misma escala si no me equivoco este hot rod tengo en rojo perdón y tengo me faltó sobrepintado en negro que ni en la clase de warro le puedo conseguir y digo si es tan amante de transformes como yo pues dale un aporte en estas figuras yo creo que ya para no lograr más este vídeo les dije es un vídeo muy corto este terminamos con esta imagen que se ve increíble y ya saben si tienen alguna duda pregunta comentario opinión distinta a la mía háganmela saber yo leo y respondo todos y cada uno de sus comentarios nuevamente agradezco a las personas que se han suscrito recientemente al canal esto es gracias a ustedes y yo creo que ahora sí sería todo y